Bueno, se ha estado informando a la comunidad comercial sobre las medidas que nos ha implementado tanto el gobierno federal, estatal y municipal para resguardar la salud de todos aquellos que ejercen el comercio en la vía pública, los que ejercen el comercio en los locales establecidos y también para resguardar la salud de los habitantes de esta colonia y no solo de esta colonia, sino incluso los habitantes del municipio entero, del municipio de Lerma. En conjunto con las autoridades municipales, protección civil, abasto y comercio, hay otras áreas que también se han ingresado a esta gran labor para dar protección de salud a los habitantes de la colonia Guadalupe. ¿Cuántas semanas se estará previendo el tiempo que dure la contingencia? ¿Cuántas semanas se prevé que no habrá tianguis aquí en la Guadalupe? Pues no hay una fecha indispensable como tal. Si atienden los comerciantes y la población las medidas de salud que nos marca el gobierno federal, estatal y municipal, esto puede ser tanto alargarse como acortar el tiempo. Entonces, en sí, les invitamos a que colaboren con estas medidas que nos dan los tres niveles de gobierno para acortar más el tiempo. Entre menos resguardemos en nuestros domicilios, cooperemos con la sana distancia, esto puede contribuir a que se reduzca el tiempo. Damián, hemos visto que yo creo que no hay comerciantes que vinieron a instalarse. ¿Esto significa que entendieron y aceptaron la propuesta de ustedes? Claro que sí. Incluso ya habíamos trabajado con anticipación con ellos, donde no les habíamos dado hecho de conocimiento, porque no se tenía el conocimiento de la delegación sobre este aspecto. Desafortunadamente podríamos decirlo para ellos, ya tenemos el conocimiento, ya se les informó, pero agradecemos profundamente a ellos porque cooperaron de una manera muy positiva para que esto se pueda lograr, no solo en conjunto con delegación, con autoridades municipales, el área de abasto de comercio, protección civil, como lo vuelvo a decir, el área de desarrollo urbano. Hay muchas direcciones del municipio que han colaborado, seguridad pública, que gracias a ellos se ha logrado este objetivo de resguardar el espacio público para no ejercer el comercio. Y nuevamente vuelvo a recalcar la participación de los comerciantes que de una manera positiva han logrado que también esto se lleve a cabo. Gracias. Gracias.